¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando con esta ronda de videos comentarios con respecto a trabajos toca turno de hablar del quinto larga duración del proyecto suizo Cold Cell, que lleva el título de Age of Unreason Este Age of Unreason nos presenta 7 canciones, 46 minutos de duración, sale de la mano con AOP Records y bueno, si tú ya tienes algo de bagaje dentro de este canal, si ya estás suscrito, incluso tal vez no lo estás pero pues si ya has estado viendo mis videos durante varios años, sabrás que yo hablé de Cold Cell o bueno, ya he hablado yo o comentado a esta agrupación, pero en este caso fue con su trabajo anterior, The Writer Evil el cual pues fue mi trabajo de entrada para conocer a la agrupación, yo no los conocía pero pues bueno, no, posteriormente, conforme pasan los meses, pues bueno, yo siempre me doy la posibilidad de conocer los trabajos anteriores de las balas que voy conociendo con Cold Cell no fue la excepción, así fue, fui conociendo la agrupación y pues cuando sale este Age of Unreason, pues bueno, yo ya tengo el bagaje o cuando me da la experiencia de conocer la discografía de la banda y por lo mismo, pues bueno, antes de comentar Age of Unreason pues también me di la tarea de, como lo iba escuchando también me acercaba a sus trabajos anteriores, como me gusta hacerlo y después de ello, podría yo comentarte antes de empezar ya de lleno con Age of Unreason que pues Cold Cell, si bien creo que de forma muy general ha tenido una discografía de buen nivel francamente creo que los dos trabajos anteriores Thuss y Greater Evil han sido sus mejores puntos antes de la entrada de Age of Unreason ahorita lo comentaremos si está a nivel o si no lo está pero creo que estas han sido sus mejores etapas bueno, su mejor etapa la primera, bueno, los primeros dos trabajos me parece que son buenos, son bastante competentes incluso creo que dan muestra de qué es lo que estarían utilizando a futuro pero a partir de Thuss, me parece que ya arriesgan más en notas que ya sus líneas son más intrincadas incluso sus ideas compositivas llegan a ser más aventuradas que lo que nos presentan en los dos larga duración bueno, al inicio ojo, no quiero decir que sean malos yo te invito a que los puedas escuchar pero sí te invitaría a que, güey bueno, si puedes escuchar a Thuss y a Greater Evil que son, como lo digo, sus mejores puntos y yo creo que nadie me lo podría discutir o cuando menos, si sí, lo hubiera estaría encantado de escuchar o de, en este caso, leer el por qué, ¿no? pero cuando menos hasta la fecha para mí esos son sus dos mejores puntos con esto en la cabeza y ya para empezar con Age of Unreason es como me acerco a esta última producción donde realmente creo que puedo comentar que este último álbum me parece que sigue mucho en la vena de lo que fue Thuss y este Greater Evil pero de una forma un poco más sólida en cuanto a líneas realmente mostrando, eso sí una gran maestría siempre en lo presentado, ¿no? o sea, presentándonos un gran nivel en ejecución un gran nivel, este, compositivo y que, aparte de ello siguen manteniendo esa gran idea dinamismo este, e intrincación a través de la calidad, ¿no? o sea, realmente creo que Age of Unreason es heredero de, si lo quiere, Thuss de Greater Evil pero de una forma tal vez incluso como lo digo, ¿no? tal vez un poco más directa tal vez no tan aventurada como lo llego a hacer, por ejemplo, Thuss que me parece que sí fue un trabajo que... podría decir que incluso no sé si el más difícil pero sí, sin duda alguna el más interesante que he escuchado yo de Consell y ojo, Greater Evil no se queda atrás creo que de ahí parten de estos dos trabajos porque aquí la banda si bien no nos está presentando algo distinto aunque sí me parece que el trabajo llega a ser un poco más sólido comparado o incluso con una estructura un poco más marcada a diferencia de, por ejemplo los dos anteriores pero lo hace bien o sea, realmente creo que sabe presentarte esas líneas que han hecho de sus trabajos anteriores de Consell muy buenos álbumes cuando menos, ¿no? o sea, mantiene y respeta mucho el dinamismo en sus pistas mostrando desde incluso si lo quieres ataque, güey el ataque en Black Metal pero también momentos en los cuales las notas llegan a ser más alargadas pero nunca pierden ese sentido de oscuridad y suma la parte que los recursos por ejemplo en transiciones están muy bien adecuados o sea presentando yo creo que este Age of Unreason un gran trabajo güey honestamente por más que intenté buscarle tal vez en algún punto este oye algo es que algo ha de estar haciendo mal porque güey después de escuchar Great Terrible y de Thows llegó un punto en el cual dije bueno pues nada más me estará gustando este trabajo no más por sinercia güey porque me gustaron los dos anteriores también bueno también los primeros dos pero güey como lo sigo diciendo el mejor momento son dos Great Terrible y al darme cuenta que Age of Unreason este me estaba también cuadrando bastante pues dije ok busca algo malo güey porque parece que más bien yo ya nomás estoy disfrutando el trabajo por sinercia o realmente si lo estoy disfrutando porque sea bueno después de varias escuchadas pues si doy cuenta de que pues el trabajo está muy bien logrado güey o sea honestamente creo que cuando menos se selló espero no haber perdido la objetividad en ese sentido porque honestamente creo que nos brinda lo que nos ha estado brindando la banda y con la calidad que también ha estado manejando en sus últimas producciones o sea quieres un sonido oscuro aquí está quieres ataque aquí lo va a presentar oye pero quieres también dinamismo no buscas que este trabajo se estanque o se estacione siempre lo mismo aquí lo tienes güey o sea realmente lo que ha manejado anteriormente la banda lo sigue explotando y lo sigue explotando de gran forma en la batería en la batería yo creo que es en donde vamos a encontrar que hay ok va a haber contundencia sin duda alguna cuando incluso las pistas lo requieren en este sentido por ejemplo en las líneas más de ataque más por ejemplo en black metal que busca presentarte cierta energía cierta cierta ferocidad la batería ahí va a estar pero en el caso contrario en los momentos donde por ejemplo no es tanto de ataque donde es más una muestra de no quiero decir momentos calmos pero si es donde llega ese punto de dinamismo en el cual así como pueden presentarte ataque te pueden bajar mucho la intensidad de la producción y en esos momentos es donde incluso creo que en varios de ellos la batería nos presenta su mejor aporte porque si va a bajar la la intención extrema pero también lo hace aprovechando muy bien su kit y ojo aprovechando dándote ciertos adornos ciertos arreglos que incluso tampoco es que sean tan espectaculares pero que si lo vas a notar comparado con las líneas más de ataque y que güey si se hace notar y yo creo que le escucha lo agradece también en ese punto al lado de esto vas a tener guitarra que si es black metal suena black metal pero también tiene muchas partes en las cuales me parece más cercana a un doom metal y ojo no es porque de repente diga güey pues ahora quiero sonar no sé a una banda steel pentagram o por ejemplo a un este bueno la banda de doom metal que tú quieras o sea me olvido el nombre de esta y es una de mis favoritas no pero bueno no es que vaya a ir por la vida así o en esta producción y que cuando tenga que ser black bueno vamos a sonar nada más a me dije no o sea realmente te sabe intrincar muy bien esas líneas te sabe intrincar muy bien o más bien mezclar esas intenciones y aparte de hecho de ello sabe aprovecharlo muy bien con el aporte de sus disonancias y te puedo decir que aquí creo que es el trabajo en el que noto más disonancias eso sí manteniendo ese sentido oral totalmente y con esa gran idea en cuestión de estructuras porque aquí las disonancias nunca se sienten cansadas nunca se sienten aburridas y como te lo repito si no me equivoco este es el trabajo en el que las notas disonantes están más presentes y creo que incluso hasta sería en el que más pero bueno no o sea tampoco es que en las otras en las otras producciones no utilizaran no o sea desde el principio lo asusa pero aquí creo que es donde más se han trabajado vocalmente voz hash bien manejada sí incluso algunos guturales me parece impecable realmente está muy bien logrado y que honestamente en la primera escucha dije bueno pues nada más nos va a presentar esto sorpresa en la canción mini inglés ahí ya le aporto una voz femenina y honestamente ok serán a hacer una canción incluso hasta creo que si no me equivoco no es la canción más larga del álbum pero cabrón pero cabrón esa sorpresa le viene genial al trabajo o sea si uno decía bueno es que en los recursos instrumentales está todo el dinamismo y tal vez en la cuestión vocal pues nada más las dinámicas de voz harsh algunos guturales o so so pero no se salía de ahí madre este demuestra con seo que podía hacer algo y que incluso hasta sorpresivo porque te digo te agarra casi casi con los pantalones debajo porque yo no me esperaba que en esta canción la voz femenina güey y creo que le viene genial porque aparte de ser como una especie como de descanso a este tipo de voz o sea te entrega incluso hasta más brío a seguirlo escuchando y dices güey cabrón o sea me lleve esto ahora si que como dice el meme o sea buscaba cobre y encuentro oro composición de forma general creo que es magnífica no pierde idea incluso va en nivel de sus predecesores honestamente creo que Age of Unreason es un trabajo que cumple muy bien honestamente todavía creo que Those o Greater Evil me han parecido mejores trabajos aunque también ponte a ver que he escuchado yo más esos álbumes que este Age of Unreason entonces posiblemente sería que conforme más lo vaya escuchando tal vez le encuentre más valor incluso hasta podría igualarlos o quien sabe en un futuro en su siguiente producción tan de diciendo que Age of Unreason es lo mejor que han sacado incluso por encima de sus dos anteriores pero bueno eso ya lo veremos a futuro pero cuando menos ahorita ahorita me parece que está al nivel de Those está al nivel de Greater Evil si bien no lo supera pero tampoco se queda atrás o sea realmente creo que es incluso herencia de lo que nos ha presentado la banda en sus predecesores realmente canciones como Dead to This World Left la misma Main and Less Discord representan lo que te estoy comentando y si tú ya escuchaste Age of Unreason The Cold Cell házmelo saber en sección de comentarios que te parece que opinas de este para que también los que no pueden escucharlos se notran una opinión ajena a la mía cuando menos para mí este es un sólido 4 sobre 5 puntos que buen álbum y bueno si ya lo escuchaste házmelo saber y eso es todo de mi parte soy Droy suscríbanse al canal hasta luego